Tras varios días de suspensión de las actividades académicas en la Institución Educativa de la Unión de Aguachica, finalmente se alcanzaron varios acuerdos para retomar la normalidad. A partir de mañana, los estudiantes de ambas jornadas retomarán sus clases, dando continuidad al calendario escolar a través de horas extras para los docentes. Los maestros que tenían asignadas estas horas adicionales deberán iniciar su cumplimiento desde el 28 de agosto. Además, en los próximos meses se insistirá en el nombramiento de más profesores para completar la planta docente de la institución. Gracias al esfuerzo conjunto de la comunidad educativa, se logró avanzar en el desarrollo del calendario académico. Tras los días de paralización por la falta de personal docente, las autoridades y representantes estudiantiles expresaron satisfacción por este resultado que permitirá recuperar el tiempo perdido.